Hola, amigos y bienvenidos al canal de WideDoor en YouTube. Bien, en este canal les vamos a enseñar todo acerca de WideDoor, como instalarlo, los requisitos, como hacer el downgrade de Baseband, instalar iPad Baseband, ok. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a imaginar que tenemos un teléfono, en este caso, bloqueado, porque tiene su Baseband bloqueada, y para poderlo bloquear usando UltraSnow tenemos que instalarle la Baseband del iPad, que es la 06.15.00, ok. Bien, es muy sencillo, no tiene por qué preocuparse, yo lo he hecho unas 100 veces y me ha salido perfecto siempre, nunca me ha dado ningún error, pero, pero, como ustedes pueden ver aquí tengo 3 versiones de RedSnow, ok. Bien. Esta es la única que me funciona con el iPhone 3G, que en este caso es el que tenemos como dispositivo, pues saben que el WideDoor no funciona con dispositivos superiores al iPhone 3G, ok. Y como saben el iPad Baseband solamente se le instala al iPhone 3G y al iPhone 3GS, en este caso el 3GS no es compatible, ok. Bien, esto es lo que necesitamos, el RedSnow versión 0.9.14 Beta 2, ok. Porque si tratan con el último, que es el 0.9.15 Beta 3, al menos hasta ahora es ese el último, no va a hacer todo el proceso perfectamente, pero le va a salir, nada, cuando vayan a verificar si su WideBaseband está instalada a la vez del iPad, no les va a salir nada, va a seguir teniendo su Baseband bloqueada, por lo tanto. Lo primero que tenemos que hacer es venir a extras, ok. Y tenemos que seleccionar el firmware, ok. Yo le voy a ver de dónde pueden descargar el firmware exacto para su dispositivo. Por ejemplo, ya lo tengo descargado del firmware. El 3.1.3 no es compatible con esta versión de RedSnow, ok. Entonces tendríamos que usar el 4.2.1, para el caso de mi iPhone 3GS, 3GS, ok. La abrimos, y aquí lo que nos indica es que el RedSnow va a trabajar con esta versión que yo le he seleccionado durante esta sección, por ejemplo. Hasta que yo no lo cierre, yo puedo ver atrás, adelante y hacer varias cosas y él va a tener ese iOS seleccionado, ok. Entonces, vamos a aceptar. Ahora, si queremos, en este caso, instalar iPad Baseband. Tenemos que ir atrás, dar clic en jailbreak. Ok, esperemos a que termine. Bien, aquí. Aquí le sale por defecto señalado, instalar Cydia y enable battery percent, ok. Instalar Cydia, entonces ustedes, me imagino que todos conozcan que es Cydia, bueno, no va a tener que hablar de ese tema. Y habilitar el porcentaje de la batería, que eso a muchos les es útil, pero bueno, a nosotros no nos interesa ahora habilitarlo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a instalar el Wider, que ya viene con el porcentaje de la batería instalado, ok. Bueno, esto, nosotros vamos a seleccionar ahora, Instalar iPad Baseband, ok. Podemos seleccionarlo, y simplemente dar clic, y poner el teléfono en modo DFU, se lo voy a mostrar, aquí. Poner teléfono en modo DFU, que también se los va a indicar como es, y el proceso comenzará. Te instalará Cydia, en caso de que no tengas hecho el jailbreak, te instalará Cydia, te habilitará el porcentaje de la batería, y te instalará la Baseband del iPad, ok. Eso, hay personas que no necesitan marcar ni este, ni este. ¿Por qué? Porque ella tiene su teléfono con jailbreak, y lo que quieren es instalar iPad Baseband para luego hacer el downgrade, ok. En mi caso, yo voy a seleccionar todo, porque les dije que estoy haciendo la prueba, con el iOS 421 Stock de Apple, mi teléfono está bloqueado, no puedo acceder a él, ni nada, ok. De esta manera, habilitándole, Instalar Cydia, él me deja entrar a mi dispositivo, ok. A la vez que le habilitó instalar la Baseband iPad, él me instala la Baseband 0.6.15.00, que es perfectamente desbloquearle con UltraSnow, que ustedes saben que se encuentra en Cydia, ok. Entonces, vamos a dar Next, ok. Y, ahora pasamos a poner nuestro teléfono en modo DFU. Bien, creo que tengo el teléfono conectado, iPhone 3G, iOS 4.2.1, ok. Entonces, vamos a pasar a apagarlo. Y, vamos a poner nuestro teléfono en modo DFU. Ok. Vamos a poner nuestro teléfono en modo DFU, es... ...10 segundos el botón de Home y el de Power. 6, 7, 8, 9, 10, y... ...20 segundos el botón de Home. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya está. Ahí está entrando en modo DFU, ok. No se asusten, el teléfono va a pasar a ser una serie de cosas, ok. Déjenlo terminar. Se me demora un tiempito, así que no se va a desesperar. Ok. Pueden ver todos los que hacen programa. Y, a partir de aquí, el resto del proceso se terminará en su teléfono. Ok. Ya esto se queda en la cuenta. Recuerden, es necesario... ...descargarse el iOS... ...original que ustedes estén usando en su teléfono... ...para poderlo cargar con Red Snow... ...y... ...hacer el proceso, ok. Si ustedes están usando, por ejemplo, el iOS 4.2.1... ...tienen que descargarse... ...el iOS 4.2.1 del sitio... ...que les voy a dejar en la descripción... ...para luego... ...cargarlo con Red Snow, como les expliqué en el video, ok. Es... ...muy importante... ...que traten de hacer... ...la instalación de iPad Baseband... ...con iOS 4.2.1... ...ok. ...en el iPhone 3G. Porque si están en iOS 3.1.3, por ejemplo... ...no les va a funcionar, ok. Porque el Red Snow... ...0.9.14 Beta 2... ...no es compatible con el iOS 3.1.3, ok. Ok, amigos, ya regresamos con el teléfono con Jailbreak. Déjenme mostrárselo... ...Discope... ...Jailbreak, aquí está Sibia... ...y... ...vamos a ver si funcionó... ...Discope... ...no Wi-Fi... ...vamos atrás... ...verad... ...acerca de... ...y... ...como vemos... ...tenemos el teléfono... ...BIOS 4.2.1... ...y... ...Baseband 06.15.00... ...todo perfecto... ...CROUM ...y... 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 Gracias por ver el video.